¡Muy buenas a todos! Esta forma nuevamente con un nuevo video de los ARK En esta oportunidad vamos a ver Los coleccionables Específicamente Los que son de coleccionables, coleccionables De la zona, o sea no todos Ya hemos visto por un lado tienen las historias Ocultas, por otro lado tienen las vistas Y los monstruos, y por este lado van a tener La parte de los coleccionables, y finalmente van a tener Un resumen de todo el tomo para el que le interese Yendo a los Coleccionables, bueno tenemos Toda la primera hilera son coleccionables Que se consiguen por drop Yo por ejemplo los tengo todos excepto Este No dependen de matar un enemigo En específico, sino que cualquier enemigo Les puede dar el coleccionable Ahora, en general El coleccionable morado, por mi experiencia Me lo ha dado siempre Un jefe o un mini jefe De alguna daño, por ejemplo El báculo yo lo saqué De hecho me lo regaló un amigo primero Pero después lo saqué y lo tengo repetido Gracias a esta última daño de acá La cola de águilos El jefe de la parte final Una de las veces que lo fue a matar Lo maté creo que 10 veces o 9 veces No me acuerdo cuántas Me dio el báculo También en el proceso me iban dando a veces Algunos de estos fragmentos En general siempre suele haber Uno de los verdes Y los blancos Que son los más fáciles de completar Por más que les piden más cantidad Suelen quedar de forma más frecuente Y suele haber un verde Que cuesta un poco más Siempre son dos verdes generalmente Y los azules suelen ser un dolor de cabeza Los azules suelen ser Los más complicados de conseguir En la parte de abajo Ven que tenemos Un apartado que es cocina En realidad sería coleccionables y cocina Ahora que lo veo más en detalle ¿Cómo va esta parte de cocina? Pues hay algunos Que los vamos a encontrar Directamente enterrados en el mapa Que van a ser los que vamos a ver A continuación Y hay otros que tenemos que Comprar materiales O conseguir los enterrados O sea Ambas cosas Y después cocinarlos Con un NPC Que va variando según el lugar Por ejemplo La parte de arriba Solamente grindeo Pero la parte de abajo Que tenemos La comida casera Vamos a poder Acceder a una de esas comidas Acá con Vera El NPC ¿Ven? En este caso nos vende La comida ya lista Por 3000 monedas de plata Si están empezando el juego Parece mucho Pero créanme que no es tanto Hay algunos coleccionables Más adelante Que nos van a llegar a pedir Incluso 100.000 monedas de plata Para poder comprar un ingrediente Así que No es moco de pavo El tema De los coleccionables Pero De momento Si van haciendo los videos Creo que les va a alcanzar El dinero Para ir completando todos Entonces tendríamos Todos estos que son de grindeo El último les puedo recomendar Buscarme la última daño Que me lo dieron a mi El resto Matando enemigos Me gustaría mostrar una rotación Y voy a tratar de mostrar Rotaciones Después En el resto de regiones Pero esta región Tiene muy pocas Rotaciones Rotación que puedo mencionar Bueno miren Acá cerca de la Cabeza de Aguilós O sea fuera de la daño Por acá hay bastantes enemigos Para ir a tratar de matar Pero tampoco son tantos Y Aquí en la frontera De Radramis Justo En esta parte de acá Entre la cola de Aguilós Y el teleport Acá también tenemos Una gran cantidad De enemigos Que podemos ir buscando Y eliminando Agrupándolos Todos juntos Pero tienen un cierto Tiempo de reaparición Es una rotación Infinita Donde podemos matar Sin parar Así que Es bastante complicado Pero van a poder conseguir Eventualmente Todos los materiales También debo decir Que se pueden comprar Acá con el menú De Alt I Si van a la parte De Tomo de aventurero Acá los pueden ir buscando Pero suelen ser caros ¿No? Y hay algunos que Hay más caros que otros Especialmente los azules Así que fíjense Que es lo que les conviene Por último menciono Que son acumulables Entre todos los Alters Entonces pueden ir Con otro Alter Y Ir pasando nueva historia Por ejemplo Si les gusta O quieren hacerlo De esa manera Y pueden seguir Juntando Algunos coleccionables Cuando vayan haciendo La historia nuevamente Con los Alters También hay algunos Que caen O te los entregan Por recompensa De misiones Pero suelen ser Los más básicos Los avanzados No recuerdo Ninguna misión Que los hayan entregado O sea que te entregan Una misión A una parte azul Lamentablemente De esas No he visto En ningún tomo Hasta el momento Bueno Y esto les puedo Hablar de los coleccionables Como un resumen Porque no podemos mostrar Cómo conseguirlos Porque simplemente Sería matar enemigos Y tener suerte Ahora en la parte De cocina Si les voy a ir mostrando Cómo conseguimos Cada parte Y dónde podemos Ir desenterrando Para desbloquear Cada uno De estos ítems Empezando por el primero Que ya lo mostramos De ejemplo Que sería con El NPC Que vende pociones Veda Mercader de pociones Lo que vamos a hacer Es ir visitando Los lugares Y reuniendo Los materiales En el orden En que están Los mapas Y justamente Aquí mismo En Peterholm Vamos a conseguir El primer material Que sería El saco De trigo gigante Sería en la parte Inferior de la ciudad Como pueden ver Al lado De estos Elechos Y este carro Bueno vamos a encontrar Ven Esto de acá Justo en este sector El saco De trigo gigante Aquí en Longil Al sur Del tripuerto En este sector Fíjense que es Antes de ir Al pasillo Que nos lleva Al oratorio De este Bueno Por este sector Vamos A encontrar Si matamos Estos enemigos Justo aquí Entre estos dos Arbustos Fíjense Hay un arbusto Blanco Y uno Más amarillento Bueno A la derecha Entre ambos Un ingrediente Que va a ser Masa vomitada Si dice que no suena muy bien Pero Es uno de los otros ingredientes Que vamos a ocupar El siguiente ingrediente Lo vamos a encontrar En la dungeon Cabeza de aguilos Más o menos Por este sector Y ahora les dejo Con un corte Cuando lo he ido a buscar Para que sepan Como obtenerlo Bueno Destruimos el jefe Con estilo para ustedes Y una vez que lo han matado Lo que hacemos es Regresarnos Hasta aproximadamente Esta parte de la dungeon Bueno Una vez que Lleguemos a esta parte De la dungeon Van a notar Algo interesante Y es que hay una palanca Que van a poder Activar Activan la palanca Le dan click O le dan a la G Y se va a salir Esa roca Que nos estaba Bloqueando el camino Le van a poner Apretar la G Para poder Ingresar a este sector Bordeando a la izquierda Van a encontrar Como pueden ver Algún que otro Escorpión más Van a encontrar Una bolsa Esta bolsa Les va a dar Un ítem Que Vuelvo a decir Les recomiendo mucho Buscarlo Si es que no lo han hecho Hasta ahora Que se llama Vino Mera De 499 años Es un ítem Del tomo del aventurero Y hay que tenerlo Dos horas en el inventario Sin darle click derecho O sea hay que esperar Dos horas Y se va a transformar En otro ítem Que si Al darle click derecho Lo van a poder utilizar Para completar el tomo Si vamos al teleport Central De la frontera De Retramis Vamos A encontrar Si bajamos Por las escaleras Entre los soldados Atrás de la antorcha No Atrás de la antorcha No Acá Entre los barriles Bueno Acá vamos a encontrar Otro de los ítems Que podemos Juntar Para la cocina De hecho Este en específico El aceite de flores De rejiría Directamente Es una comida O sea que No vamos a tener que hacer Ningún proceso Para poder utilizarlo Hay veces que Va a ser así Y hay veces que Tenemos que hacer Un proceso adicional Que lo voy a mostrar Apenas tendremos De buscar El resto De los coleccionables También quería mencionar Antes que se me olvide Que como vemos ahí En el mapa Que hay unos cuernitos Un jefe especial Bueno Estos suelen tener Un drop adicional De los coleccionables De los que se dropean Así que siempre que puedan Intenten matarlos Porque vale la pena Para ir juntando Los de arriba Coleccionables No los ingredientes De cocina Que recién he dicho Coleccionables Cuando tendría dicho Ingredientes Bueno O cocina en sí Por este sector Vamos a matar A estos enemigos Que molestan Atrás del molino Fíjense Donde estoy en el mapa Justo acá A la derecha Donde dice Camino del viento Bueno Atrás de este molino Y cerca de la cuerda En este arbusto En fin Vamos a encontrar El tercer ingrediente O uno de los que Se ocupan Para el tercer plato Que es Brote de árbol solar Y bueno En teoría Con lo que hemos hecho Tenemos todos Los ingredientes De cocina Que precisamos Entonces vamos A ir mostrando Cómo conseguimos Cada uno de ellos Vamos a ocupar También un NPC En este caso Va a ser El que tiene Un icono De cocinero Un sombrero De cocinero Generalmente En todos los tomos Es igual En el de Retorramis Sería Heli Que la vamos a encontrar En la parte sur De Priddleholm Y bueno Vamos repasando Uno a uno El primero Ya vimos que lo comprábamos En el NPC De las pociones El segundo Lo hemos recolectado Directamente Que lo tengo acá Ven Que sería el aceite De flores De regría El tercero Es Sidra en brotes Tenemos que hablar Acá con la cocinera Y acá tenemos Sidra en brotes Ven Ocupamos El material En el inventario El tercero Que hemos buscado Para poder darle La solicitud Le damos a solicitud Ocupando 900 monedas de plata Y obtenemos Lo que sería La sidra En brotes Ven que está acá Estos no se pueden Comprar por el mercado Así que están obligados A conseguirlos Ustedes Los de arriba Siempre se pueden Comprar por el mercado Pero los de abajo Prácticamente nunca Casi todos son Generalmente Craftiándonos Uno mismo Con el NPC Bueno Después tenemos El pan de trigo El pan de trigo Que sería el cuarto También lo tenemos Por este lado Bueno Vamos El saco de trigo Le ponemos que sí Y ya lo tendríamos Acá lo tenemos En el inventario Luego tenemos El guiso De pájaro Blanco Reviendo de proteínas Que sería Este de acá abajo Utilizamos La masa Vomitada Si yo no me comería Esto ni loco Pero bueno Es un coleccionable Que le vamos a hacer Hay que conseguirlo Ahí lo tendríamos Después nos queda El vino de 500 años Que fue el fragmento Que les mostré Que bueno En mi caso Ven Le falta Una hora Para transformarse En el vino Recuerden Que no tienen Que darle Clic derecho Cuando está azul Porque lo van a perder Tienen que esperar A que se transforme Vino de 500 años Lo repito Por segunda vez Porque sería Una lástima Que les quede Un poco de tiempo Y se apuren Ni lo pierdan Y por último La patata rara Esta Bueno Esta patata La vamos a conseguir De otra manera especial No la entrega Sierra Sierra Si llegan Al nivel De afinidad De confiado Que parece complicado Pero no lo es tanto No pide tanto Como otros NPCs Para eso Pueden darle Algún regalo Tocarle instrumentos Hacer gestos Pueden ir poco a poco No hace falta Que lo rusheen Pero bueno Si yo voy A la pestaña De afinidad Déjenme que la abra Acá estamos En la pestaña De afinidad Fíjense que Es alt n El comando Con retorramis Si vemos Acá Sierra En detalles Podemos ver Que al llegar A nivel confiado Nos entrega La patata especial Cuando nos entrega Esta patata especial En el inventario Le damos clic derecho Y se va a transformar En la patata Del tomo Que al darle Clic derecho Nuevamente Se agrega Directamente Al tomo Del aventurero Quiero dar Un dato más Antes de finalizar Y es que Todos los ítems Van dando Un pequeño porcentaje Al porcentaje total Los blancos Suelen dar Menos de un 0,1% Los verdes Suelen dar 0,1% 0,15 0,2 Los azules Suelen dar Cerca de 1% Entero El morado Suelen dar 2% Y los dorados Suelen dar 3% Ok Así que Para que tengan Una idea O sea que En el fondo Este por ejemplo Que es 25 Será por los 25 Será a lo mejor Como un 2% Nada más Y este morado También equivale A un 2% O la patata Equivale como un 3 Es aproximado Los porcentajes Que les estoy dando Pero para que tengan Una idea De cuánto van a ir sumando Por completar Estas secciones Que tenemos En este lado También suma Porcentaje Lo que sería La buena relación Las misiones Estas especiales Y el haber hecho Las daños Entre todas Las otras cosas Que tenemos Para hacer Así que Espero que Hayan podido conseguir Todos estos elementos De cocina Y coleccionables De la manera Más fácil posible Especialmente Pónganse contentos Si consiguen Los azules Les digo que El morado Y los 4 iniciales No les van a dar Tantos problemas Como los 2 azules En cada tomo Si tienen alguna duda Sobre las historias ocultas O sobre los Sobre las vistas O sobre los monstruos Arriba a la derecha Tienen linkeado Lo que sería El video relacionado A esto También tienen linkeado El de las historias ocultas Y el resumen del tomo Por si quieren saber Para que sirven Los premios Que se entregan Y quieren ver Por ejemplo La estatua en la residencia Así que Ahora si Muchas gracias Por haberlo visto chicos Si les ha gustado Recuerden dejarse un me gusta O un comentario Por ejemplo De que parte fue la que más Les costó conseguir Eso ayuda a que el video Se recomiende Y por último Pueden apoyar Compartiéndolo Con sus amigos Con su gremio O pasándose por los streamings Que suele hacer a la tarde De los ARC Ahora si Gracias por haberme visto Nos vemos Se despide Cuerna Chau 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 Gracias por ver el video.